La rama Mira, pa'ca no se ve nada, güey Mira Ahí está la rama Así está la otra vez, de abajo Mira la rama, mira la rama Mira... Hola, hola No sé si me gustó No sé si me gustó No sé si me gustó No sé si me gustó